Muy bien, gracias para todos los que nos escuchan a través de la frecuencia 950 de amplitud modulada y también a través de las redes sociales. ¿Quién nos acompaña en esta mesa de trabajo? Le vamos a pedir que se acerque al micrófono. Pues un hombre muy conocido desde hace muchísimos años para la sociedad, en general para la ciudad de esta frontera, muy activo. Y pues, pero yo le voy a pedir que también se presente porque a lo mejor algunos de los que nos ven y nos escuchan no conocen a Arturo González Cruz, que nos acompaña en este mes de trabajo y se desmañan. Aunque por ahí me dijeron que te levantas temprano. Bueno, nos levantamos temprano y vamos recorriendo todo el estado. Muchas gracias, Rocío, por tenernos aquí. Gracias por permitirnos estar aquí con tu auditorio. Yo decía, eres muy conocido, pero para quien no te conozca, ¿cómo definirías la personalidad de Arturo González Cruz? ¿Y por qué estás de gira en el estado? Pues fíjate que, bueno, Arturo González es un empresario de Tijuana. Mi familia tiene aquí desde 1929. Tenemos participaciones en instituciones como la Canaco y a nivel nacional en la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio. Me tocó conocer a Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Posteriormente fui candidato en el 2006 a senador de la República en la coalición por el bien de todos que encabezaba él. Y bueno, estamos recorriendo todo el estado porque después de los resultados del primero de julio no nos queremos quedar al margen de hacer algo por nuestro estado para que también aquí haya un cambio histórico. Se vive en ese contexto una situación política en la entidad donde hay muchos nombres, Arturo, y donde, pues, por obvias razones, por esta, vamos a decir, este convencimiento de la sociedad y todo para AMLO, presidente de este país, ¿pudiera decirse que es algo como muy fácil para quienes vayan a ser los candidatos por Morena para las próximas elecciones del año 2019? Pues mira, yo creo que eso sería un error, confiarse definitivamente al que le toque ser candidato por Morena o por cualquier otro partido. Tiene que trabajar muy cerca a la sociedad, muy cerca al ciudadano para efecto de convencerlo de que es lo mejor. Si te vas ahorita a las encuestas, probablemente Morena tiene una ventaja, pero desde luego, pues, faltan seis meses para la elección. Hay muchas cosas que suceden y lo que tiene uno que estar atento, sobre todo que debe de cuidar, es que al final de cuentas sea el ciudadano que esté convencido de que en Baja California ya se requiere un cambio histórico. En ese cambio, y dadas tus aspiraciones, ¿cuáles serían las cualidades que pudiera mostrar sobre la mesa Arturo González Cruz para poder encabezar el destino de esta entidad? Y agrego una pregunta más, también estaría sobre la mesa un menú delicioso por las actuaciones de los gobiernos estatal y municipal, digo delicioso, lo entre comillo, porque hay mucha tela de dónde cortar. Lamentable, sí. Lamentable. Fíjate que en lo que hemos recorrido en el Estado y lo que hemos consultado con los ciudadanos, qué es lo que buscan en un nuevo gobierno, nos hablan de un gobierno austero, de un gobierno honesto, de que se combata la corrupción, que se termine la corrupción, que nos den seguridad, ¿verdad? Que se sienten muy inseguros, hay mucha impunidad, pero lo más lastimoso de todo esto es que para salud, para educación, para deporte, para cultura, faltan recursos y sienten que a través de la corrupción se han desviado para otros lados, ¿no? Principalmente para el bolsillo de los funcionarios y eso tiene a la sociedad muy lastimada y muy molesta de lo que está sucediendo. Realmente yo veo que un nuevo gobierno tiene que ser honesto, cercano a la gente y cumplirle al ciudadano las promesas de campaña que se hagan durante ese periodo. Sí, nada menos hoy estamos viviendo el paro de escuelas, de decir, ¿por qué no les pagan a los maestros su pensión? Me he reunido con ellos y bueno, yo incluso hice un video en el Facebook que tenemos donde hacíamos un llamado al Estado que le pagara el dinero de los maestros. Ya lo recibió, se lo desvió a otros lados y no es justo que las personas que están esperando su pensión, su jubilación para efecto de poder seguir adelante y atender sus gastos tengan que esperar y tener que protestar para efecto de que el gobierno sienta la presión y entonces vea cómo les paga. Ese dinero ya llegó al Estado, ya se desvió y lo desviaron en un clima que la gente lo siente que hay mucha corrupción. Una parte muy importante es el equipo, el equipo con el que un hombre o una mujer intenta dirigir los destinos de una ciudad o un Estado o un país. Arturo González, que usted tiene equipo. Sí, claro, fíjate que hay mucha gente que se nos ha sumado y realmente cualquier gobierno yo creo que tiene que seguir la pauta que Andrés Manuel ya puso a nivel nacional donde los puestos sean compartidos en igual número de mujeres y hombres porque todos son valiosos para efecto de poder cumplirle a la sociedad lo que se está esperando. Y quiero decirte que, pues bueno, me ha tocado a mí participar en varias instituciones. Yo estoy muy contento de lo que me ha tocado lograr en ellas porque en la Canaco pues tuvimos un programa fuerte donde hablábamos y exigíamos la seguridad de la sociedad tijuanense en aquel tiempo porque estábamos hablando de la Canaco-Tijuana. Pero a nivel nacional me tocó participar directamente con los gobiernos donde pedíamos varias cosas que ahora se hacen realidad a través de Andrés Manuel. Me da risa porque decía, no, que es un gobierno de izquierda, es un gobierno que se va a alejar de las políticas de desarrollo económico, desarrollo de empleo. Y bueno, pedíamos la zona libre, pedíamos una rebaja del IVA. ¿Y qué creen? Ahora en campaña lo ofrece, ahora como presidente electo, ya lo dijo, como presidente de México, lo vuelve a reafirmar que a partir del primero de enero son realidades para toda la frontera mexicana. Sí, caray, sí, son cosas que estaban pidiendo exactamente desde hace muchos años como cuando tú encabezaste la Cámara de Comercio. En vista del tiempo y para perfilar mejor esta entrevista, esta conversación, me gustaría mucho hacerte diez preguntas rápidas. No sé cómo ando con el tiempo para irnos a corte. Me queda un minuto y medio. Entonces, no sé si mejor lo hacemos regresando del corte para que tenga esta situación. En general, hoy se cumple prácticamente la primera semana de la nueva administración. Apenas, ¿verdad? Pero fíjate que, bueno, como lo vienen atacando desde el primero de julio, cuando ya ganó la elección, pues se siente como que ha pasado más tiempo, pero no, lleva una semana. También quiero decirte que con la actividad que tiene, con la actividad que ha demostrado, también pensaría uno, ¿verdad?, que lleva más tiempo ya como presidente de México, pero eso es debido a que le está echando muchas ganas. Sí, claro. Y alguien me decía por ahí, de estas personas que son medio escépticas, en cuanto a lo que dices y lo que cumples. Claro. ¿Verdad? Entonces, creo que ahí va, pues va bien, ¿no? Pues va bien porque va haciendo lo que dijo, va, no hay ninguna sorpresa. Él, él ha sido congruente con la promesa de campaña que hizo, la está cumpliendo ahora como presidente de México. Vamos a hacer pausa y regresamos con las diez rápidas. Cómo no, con mucho gusto. Seis de la mañana con treinta minutos. Antes de que se haga más tarde, les recuerdo que Vero Lugo tiene una súper promoción para que usted estrene carro guapo, ¿verdad?, en el dos mil diecinueve o desde ahorita, ya en diciembre, ¿verdad? Seis setenta, seis seis cuatro, seis setenta, noventa y nueve ochenta y ocho. Llámele, le va a interesar muchísimo. Es un súper paquete y es un carro guapo como el mío. Es un Fiat. Así es que seis seis cuatro, seis setenta, noventa y nueve ochenta y ocho para que estrene carro guapo, ¿verdad?, este diciembre o este enero. Seis seis cuatro, seis setenta, noventa y nueve ochenta y ocho. Por cortesía de Vero Lugo, le damos cinco noticias importantes. Andrés Manuel López Obrador anuncia otra vez que se va Romero de Champs al presentar el Plan Nacional de Refinación. Por cierto, hablando del presidente mexicano, invita a Barbosa y a su equipo y anuncia que no visitará Puebla por la situación que prevalece. La PGR de Peña Nieto fue lamentable. Incautó diez euros y ni una cuenta bancaria, afirma Santiago Nieto. Con más información, magistrado de Campeche coloca catorce parientes y compadres en juzgados y tribunales. Denuncia el periódico Reforma. La apertura de estajo trajo la crisis de diabetes que vive México, confirman cifras y especialistas. En Tijuana, dos medios de comunicación dan a conocer la desviación millonaria de recursos por parte de una empresa que dirige el hijo del alcalde, Juan Manuel Gastelum. Aquí en la mesa de trabajo está con nosotros Arturo González Cruz y vamos con las diez preguntas rápidas. Primera, Baja California. Un estado con mucho potencial. La crisis en Baja California. Culpa de Kiko Vega. ¿Por qué llegamos a estos extremos? Por treinta años de un solo gobierno. ¿Es antidemocrático que un gobierno, a pesar de que haya ganado las elecciones, tenga tanto tiempo en el poder? ¿Es vici? Fueron componentes entre el PRI y el PAN. ¿Qué futuro le ve al PRI y al PAN en Baja California? Triste. ¿Cuál es la apertura de su persona para gobernar el estado? Pues la honestidad con que me he conducido toda mi vida, que marca mi forma de ser. ¿Y los otros aspirantes dentro de su misma afiliación política? Mi respeto. ¿Amblo? Mi admiración. ¿El futuro inmediato para el país? Promisorio para México y para Baja California. ¿Su mayor preocupación en este momento? La inseguridad. ¿Y qué lo hace feliz? Vivir con mi familia, con mis amigos, estar aquí presente. ¿Reflexión final esta mañana aquí? Porque me imagino que vamos a tener más conversaciones, pero en este momento. Participar en el cambio histórico de Baja California es importante para todos. Yo creo que los invito a ser parte de ello. Vamos a estar muy contentos que en el 2019 podamos participar en un cambio que va a definir el futuro en nuestro estado y en nuestro país. Gracias por estar aquí y por desmañanarse. Muchas gracias. No, no, al contrario, qué bueno que empezamos temprano porque así nos alcanza mejor el día. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.